Seguimos en XFM 104.9 en esta tarde y tengo aquí en la mesa, en XFM, a Manuel Balbi. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a la radio. Gracias. Hola, audiencia. ¿Cómo estamos todos? Oye, estamos muy emocionados porque el próximo 23 de marzo llega esta nueva serie que se llama Los Hermanos Salvador. Exacto. Cuéntame de qué se trata. Pues, mira, es una serie de aventuras. Es una serie en la que unos hermanos deciden reencontrarse, rehacer los lazos familiares para volver a una tienda que ellos heredan de magia de sus padres, volverla a sus épocas gloriosas. Pero se encuentran con muchas vicisitudes entre ellas y la más importante es con los villanos y yo soy uno de ellos. Somos los hermanos Quiroga y somos tres hermanos que les vamos a poner el pie en todo porque nos queremos apoderar del mundo entero, así como lo oyes. ¡Guau! Esto me estás diciendo fuera del aire. Lo hicieron el año pasado y han esperado hasta ahora para que llegue a la plataforma de Disney+. Sí, claro. ¿Emocionado todo el elenco, no? Supongo. Muy emocionados porque, vamos, Disney+, es una plataforma importante, tiene mucho contenido. Y familiar, ¿no? Y familiar sobre todo eso, ¿no? Es una plataforma muy... Invita a que la familia entera se siente a ver todos los productos que ellos ofrecen. Y lo que nosotros realmente damos gracias a Dios es que este proyecto nace o, mejor dicho, se realiza después de un momento tan complicado. En donde todos nosotros queríamos, como actores, volver a conectarnos entre nosotros, no por un Zoom, sino conectarnos en... En el trabajo, en el plató. En el set, exactamente. Y qué mejor que una historia llena de justamente esto. Magia, efectos especiales, valores. Creo que eso fue a lo que a mí me conectó antes que nada. El hecho de que la historia se centra mucho en los hermanos. Claro. En reencontrarse. Y era justo lo que la pandemia nos estaba obligando a no hacer. Porque cada quien estaba encerrado donde podía. Y esto, esto fue mágico para mí. Literalmente fue mágico. Y después que entráramos a la plataforma de Disney es doblemente mágico. Claro. Oye, Manuel, quiero hablar de tu carrera como actor porque te hemos visto en muchos proyectos. Pero los villanos te persiguen, los directores te quieren también de villano. ¿Qué disfrutas más? Pues los villanos. ¿Por qué disfrutas ser villanos? Se divierten más. O sea, hablando en el tema de la ficción, son personajes muy complejos realmente. O sea, tienen mucha historia, tienen muchos porqués que nosotros tenemos que resolver como actores durante las grabaciones. Porque es así de maldito, ¿no? Exactamente. Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué y solamente hay que averiguarlo. Y si no está en el papel, lo inventas. O sea, eso es lo que me gusta mucho de ser actor. O sea, podemos jugar mucho con la imaginación. Definitivamente. Y sí, los villanos me gustan mucho, aunque últimamente ya empezaron a perseguirme los buenos. Sí. Ay, necesito un villano para volver. Y sale el hermano Quiroga, Vladimir Quiroga. Yo dije, esto es lo que quería. Porque es en un tono fantástico. Es un poco en farsa. Es una caricatura. Me basé en caricaturas para ser este villano. Por ejemplo, ¿qué villanos te basaste para ser este personaje de los hermanos Salvador? Ay, guay. No, y sobre todo en Disney que hay grandes figuras de villanos, tanto hombres como mujeres. Es que hay tantos, es que hay tantos. Porque hasta el propio Jafar, ¿sabes? Jafar. Y aladín. Porque son tan elegantes. Al mismo tiempo son tan grandilocuentes. Son tan afectados. Entonces yo dije, yo quiero que mi villano sea afectado, que sea grandilocuente. Y que hasta para ser la villanía parezca que se lo está saboreando. Hasta en esa velocidad. Entonces, básicamente es lo que construí. O sea, construí a partir de la diversión también. Claro. Es importante divertirse. Bueno, el próximo 23 de marzo, ya saben, llega Los Hermanos Salvador a Disney+. ¿Qué onda con todo el elenco que tiene esta serie? Está fantástico. Está fantástico. Me reencontré con Mariana Gajá, que hace muchos años no la veía, desde Gitanas. Y está Los Ambivancos, está Juan Ugarte. Le digo de mucho cariño el Minimi porque empezamos esta carrera, bueno, la carrera cinematográfica, siendo una especie de mini yo, ¿sabes? Era muy chistoso en la película de casi 30. Y Adrián Hernández, está Francisco Trento, Francisco de la Reguera, que es básicamente de donde nace toda esta historia, de la cabeza de Francisco de la Reguera. Y él nos contó esta historia hace mucho tiempo, como cinco años. Y mira, se fue desarrollando y ya estamos en esto. Y proyectos a futuro, ¿qué andas haciendo? Porque supongo que ahora que se reactivó toda la industria, han de estar en varios proyectos a la vez, ¿no? Te voy a decir lo que pasa. Resulta que cuando se reactiva todo, te cae un proyecto y ya todos te quieren, todos te hablan y a todos les tienes que decir que no, porque ya te firmaste con uno. Claro. Pero gracias a Dios ahorita tengo un proyecto, estoy haciendo una nueva telenovela para una plataforma, ya así como lo oyes. Novela para plataforma directamente. ¿Se puede decir? La plataforma todavía no. No puedo ahora, ya sabes cómo son, pero estamos ya a full trabajando desde hace dos semanas y vamos a estar así cuatro meses más. Y todo llegó tan junto, estoy tan contento, porque además fue mi cumpleaños hace una semana. ¡Felicidades! Cumplí 15 y mi voz se oye un poco gruesa. ¿Cómo lo celebraste? Los 15 años. En una terraza, ya quería, justamente quería reconectar. Todo esto me ha ayudado a reconectar. Y justo dije, es el momento de festejar en un lugar donde todos mis amigos puedan estar. Y gracias a Dios tuvimos una terraza, bastantes amigos y compañeros de trabajo. Y eso me reconectó y tengo más ganas de hacer muchas cosas. Teatro también ya viene, pero todavía no puedo decir cuándo. Por favor, y sobre todo el teatro. Ya estoy a punto. Que los actores necesitan las tablas a veces, ¿no? Mucha cámara, mucho cine, pero el teatro y estar con el público es otra cosa completamente distinta. Es otra cosa. O sea, ¿puedo decir malas palabras? Sí, por supuesto. Te desapendeja actualmente. Desaprendes muchas cosas, muchas mañas, ¿no? Que lo aprendes en la cámara. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. O sea, hasta en el volumen. Te acostumbras a ser muy, muy, muy... Apretarte mucho, justamente. Y en el tempo te liberas. A hacer sutil, ¿no? Exacto. Y me invitaron a hacer Conejo Blanco, Conejo Rojo hace cuatro semanas. Guau, es complicado hacer esa obra, ¿eh? ¿Cómo te fue? Muy complicado. Yo creo que me fue muy bien. Hasta no escuché nada así raro de que no les haya gustado. Pero justamente fue eso, conectar, conectar con el público y descubrir junto con el público un texto que nadie conocemos. Un experimento. Solamente el productor. Sí, sí, sí. Los demás no. Y en ese momento empiezas a vivirlo con la adrenalina y con todas las armas y herramientas que tienes como actor en el momento, en el ahí y en la ahora. Mucho éxito, ¿eh? Gracias. Te vemos pronto en el teatro. No se la pierdan. Seguimos con más música en esta tarde. Pontexa.